¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo les quedó el ojo? Bellísima, ¿no? Se va a estar atacada y ustedes mirando para allá... ¡Ah, ya! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mírala nada más! Con ese vestidito, ¿quién necesita la pastillita azul? ¡Ay! Yo nomás con verla sentada... ...tengo para poner feliz a mi mujer toda la noche. ¡Me da lástima! Pero se ha ido chorreando la baba y con miedo a acercarse a la palomita. No es miedo, compadre. Es que el marido pega duro. El último que intentó coquetearle está como una momia en el hospital. El marido le rompió todos los huesitos. Por algo le dicen a Rogelio Matallana el rompehuesos desde que era campeón de lucha libre. Pero qué gallinas son ustedes. Ese tipo es solamente músculos. Y nada es eso. En cambio yo, donde pongo el ojo, pongo la bala. ¡Ay! Es que no, compadre. ¡Ay! No me vas a decir que usted tiene amores con él. ¡Ay, muchachos! Esa rubierita es solamente para gallos de pelea. Miren y aprendan. Aquí va el gaño. ¿Y el coro? ¡Oh! ¡Mmm! ¿Quién fue la abeja para chupar el néctar de esa rosa tan roja? Sí, pero qué pereza con tanto zángano que se me acerca. Aquí estoy yo para espantártelos. No, deberías ser tú el primero en salir volando. ¿Por qué me tratas así, rubielita? Porque quieres chupar de mi jardín, pero nunca cumples lo que prometes. ¿Ah, no? ¿Te refieres a la pulserita para tu tobillo color canela? Papito tan cumplidor. ¿Perdón? Papito tan cumplidor. ¿Quieres que te la ponga? ¡Ah! ¡Sí! Pero adentro, escondiditos, ¿no? Ese papito tan picarón. Bueno, vamos para adentro entonces. ¡Oh! ¡Pero qué hermosa estás, rubiela! Con ese vestido te pareces a la diosa de la primavera. ¡Ay, Pepe, muchas gracias! Tú siempre tan galante. Una mujer tan dulce como tú se merece un bombón fino. ¡Muchas gracias! ¡Momento, hablador caramelero, que aquí estoy yo! ¿Y usted quién es? Mi nombre es Bom. Bom, bom. Rubiela, ¿quién es este tipo? ¿Bombo? Rubiela, ¿qué haces ahí tan linda y tan aburrida? Vámonos a rumbear toda la noche donde tú quieras. ¿A dónde al son sabroso? ¿Y dónde mejor si tú estás tan sabrosona? Allá afuera, afuera de aquí, petardo, que la sabrosona ya tiene su sonero mayor. Pero yo no lo veo. Yo tampoco veo los machos para esta brota. Y van a ver menos cuando les dejen los ojos morados. Claro que si dejan de molestar a la dama y se van ya, les puede ir mejor. Al que le va a ir muy mal es a ti, cara de morsa. Sapo muelón. ¿Y tú no vas a decir nada? Que me excita verte así. Bueno, vamos a ver quién es el más re macho. ¡Entrense, pero de a uno! No quiero regueros de cadáveres. No, 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 toma esto. Van a caer, compadre, vamos a ayudar. No, esos dos cuentos, tal gildardo. ¡Uy, a dónde quién llegó! No tenía ni a quién le hiciera respetar. Aquí es, a ver, a ver, la cara de poquetos, a ver, a ver. Estoy viéndoles cara de gallinita. Vamos a cajarle al otro lado. ¡Vamos, bueno, de aquí fuera! No quiero volverlos a ver por aquí. ¿Qué creyeron? Rubiela tiene aquí su gallo fino. ¿Te das cuenta, Rubiela, que tú tienes un macho que te haga defender? Así es. ¿No me merezco un premio? Seguro que sí, gildardo. Que no te quiebre tus raquíticos huesos. Te agradezco que mi ausencia haga respetar a mi mujer, pero que no te vuelva a ver pidiendo gratificación, ¿está claro? Sí, sí. No, pero era solamente una broma. Era una broma, una broma. Yo sabía que el jefe estaba por aquí. ¿No es cierto, doña Rubiela? Sí, amor, tú sabes lo bromista que es, gildardo. Sí, 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 sí.